Este foro me llevo a algo muy interesante sobre el chat GPT. Me llevo a la inteligencia artificial como una inquietud del foro. ¿Cómo vamos entonces ahora nosotros a utilizar la inteligencia artificial para la danza folclórica? Entonces, inicialmente le toca al maestro hacer ingeniería de pronto, perder el miedo. Nos toca a cada uno sentarnos a dialogar con chat GPT, a ver qué nos puede decir sobre el folclor. Atrevernos a preguntarnos, por ejemplo, yo le hice la pregunta, ¿qué es la danza folclórica contemporánea? Y ya me respondió. Vamos a iniciar, maestro, una conversación respecto al texto que nos has compartido el día de hoy. Y, bueno, después de realizar un análisis estructural de tu texto, puedo inferir que se sitúa en una corriente epistemológica sociopostructivista o, mejor, sociocrítica. Porque hay muchas pistas que nos ubican en la relación entre la pedagogía de la danza o el abordaje de la pedagogía de la danza y sus nexos indisolubles con el territorio social, con el territorio cultural, con el territorio comunitario. Tu texto inicia mencionando algo y es el reconocimiento de otras posibilidades de entrar en el abordaje de la enseñanza de la danza folclórica y hace referencia respecto a que no solo visitar el territorio festivo, popular, no solo visitar las comunidades o hacer parte de esas prácticas rituales familiares y comunitarias es una posibilidad de aprender danza folclórica, sino nos invitas a valorar de manera específica experiencias de sistematización de maestros y maestras que han caminado por largos años estas rutas y que han abierto el camino para que hoy sucedan experiencias intergeneracionales como esta. Quisiera, maestro, que nos obsequiaras cuáles de esas experiencias inspiradoras, sistematizadas, de cuáles maestros nos puedes entregar para poder profundizar y para que después todos los que visitan la plataforma puedan ir a buscar esas experiencias. Claro que sí. Yo quisiera iniciar la respuesta poniendo en el diálogo cómo espacios como este del foro están reconociendo la importancia de cada uno de los expertos que están dando sus aportes. La primera invitación es, vamos a ir a la página danza.co a revisar, a revisitar cada una de las ponencias con la experiencia que están brindando cada uno de ellos. Por ser de la generación de jóvenes que está siendo parte del foro, cada uno de ellos ha sido también referente para el trabajo que estamos desarrollando en FUNSEI. Una mirada crítica y objetiva del trabajo del maestro de Carlos Vázquez, a quien nos acompaña el maestro Gerbaena, Cristian Pacheco, Mónica Lindo, Hans Plata, Pedro Murillo, que siempre estamos viéndolos como referentes para el trabajo en comunidad. Sin duda, el trabajo de la danza folclórica, hoy en día, cruzado por los medios tecnológicos, es la primera piedra, la primera ruta, revisar qué se ha hecho. Esa es la primera ruta. ¿Qué hay? No desconocer el trabajo. Por eso creo que debe prevalecer el concepto de folclor, para reconocer el trabajo de sistematización que han hecho muchos maestros. Casos particulares, reconozco mucho también el trabajo que hace a nivel de comunidad del maestro Rafael Palacios con su compañía Sankofa, donde hay un documento, Pasos en Tierra, que es maravilloso el abordaje que hace desde el reconocimiento del territorio y los cuerpos que habitan y los conocimientos que habitan en él. El texto del maestro Hans Plata, Danza Tradicional Contemporánea, que pueden también visitar, pueden visitar y releer. Estamos en contacto, diálogo con ese texto. Porque nosotros tenemos también un lugar de enunciación que estamos en construcción, el cual es la danza folclórica contemporánea, desde el cual hemos tratado de hacer mapeos y cartografías de la comunidad para que los subtestos que están implícitos en la comunidad que tenemos nosotros incidencia, que tenemos incidencia, también hagan parte del conocimiento popular. Un caso, por ejemplo, que tenemos hoy en día fue en el laboratorio de investigación-creación que hicimos de la danza del bollo tres puntadas, que participaron las matronas de la tradición gastronómica del bollo tres puntadas del mamatoco en Santa Marta, del cual hicimos un agenciamiento para que ese producto gastronómico tuviera visibilidad no solamente a nivel de Santa Marta, sino que trascendiera fronteras y tuviera ese impacto regional o nacional. Y hoy las redes nos han permitido que esa creación llegue a otros lugares, a otros contextos geográficos. Entonces, sin duda, tenemos que reconocer el trabajo del maestro y ahí estamos a nosotros también aportando en la construcción de ese conocimiento. Muchas gracias, maestro. Precisamente esta pregunta apuntala a una invitación muy importante que tiene que ver con, si bien es importante sistematizar, producir documentos textuales para tener acceso circular y discutir, creo que también debemos entrar en un territorio, en una apuesta. ¿Y cuál es esa apuesta? Que nuestros textos, desde una perspectiva decolonial, le apunten a nuestros autores, empezando por los nuestros. Es decir, ¿quiénes? Nuestros maestros de la danza en Colombia, nuestros maestros en el territorio, en los municipios, no solo aquellos que tienen una producción académica calificada o validada por una institución académica como licenciatura, maestría, doctorado, o aquellos que tienen la oportunidad de acceder al mundo científico en la publicación de revistas académicas, sino a todos estos expertos de la danza que producen documentos que, gracias a las redes, pueden circular e invitarnos también todos a visitar a esos autores, a invitarnos entre nosotros, a el diálogo en esos textos, me parece que también es una experiencia vital. Si bien sin dejar de discutir con autores occidentales, con otros autores posicionados en el ámbito, pero creo que es el lugar de que nosotros mismos nos demos el espacio de citarnos y de discutirnos. Maestro, mi siguiente pregunta tiene que ver con esa propuesta que usted plantea en el Laboratorio Lúdico de Investigación Creación Formativa, una propuesta pedagógica para la enseñanza de la danza folclórica en entornos comunitarios. En el análisis del texto, me atrevo a decir que te ubicas en una postura sociocrítica, en un paradigma que tiene que ver con la relación entre la comunidad y la sociedad. Palabras claves como la participación ciudadana, la transformación de dinámicas sociales, ejercicio de derechos culturales, el pensamiento crítico, la capacidad de toma de decisiones, me llevan a pensar que tu ejercicio de enseñanza y aprendizaje en la danza, una pedagogía por la danza, tiene muchos encuentros y similitudes con las posturas epistémicas de la investigación acción participativa. Yo quisiera saber un poco esa apuesta que tú tienes desde un laboratorio biopsicosocial, que un poco puedas profundizar, ampliar, cómo sucede eso dentro de ese laboratorio de investigación creación. Sí, claro. Lo principal para nosotros en el tema formativo y el acercamiento a la comunidad, el primer punto es que la comunidad de verdad quiera participar. Nosotros normalmente vemos a muchos padres de familia interesados en que sus hijos accedan al conocimiento folclórico y a sus tradiciones, pero muchas veces desde la imposición, desde la obligación, desde no tengo ninguna otra opción para que mi hijo esté entretenido o pueda hacer alguna actividad extracurricular. Y en el nivel de participación, primerito es que el niño realmente tenga la motivación intrínseca de querer practicar la danza. Es la primera, el primer acuerdo que nosotros realizamos como fundación en las comunidades. Porque cuando hablamos de agencia cultural, el agente cultural debe encarnar el papel de movilizador de su comunidad. En este caso, la danza es una vía, también una forma y al final un producto. Pero en esas tres dimensiones, buscamos que al final sí tenga repercusión en el tejido social que queremos conformar. La forma como nosotros hemos llegado es presentando inicialmente la fundación a las comunidades para que entiendan que estamos tratando de fortalecer la comunidad desde el nicho de sus propias vivencias, porque la preocupación se ha dado. También en el entorno rural, en el entorno urbano, también hay mucho desconocimiento de la tradición. Hay mucho también desconocimiento del folclor. Y cuando uno le comienza a preguntar a los padres de familia que por qué están acá, bueno, mi profesor es que a mí me gusta la cumbia, a mí me gusta bailar. A mí me gusta bailar y me gustaría que mi hijo también hiciera lo mismo. Entonces, luego de allí, ya el niño llega, el niño, la niña, el adolescente que llega al laboratorio, comienza ese reconocimiento desde el juego, desde la lúdica, creando unas dinámicas grupales que le permiten entender su cuerpo y el cuerpo de los demás. Resulta que los niños, uno tiene la concepción de que todo niño le gusta el juego, de que todo niño es extrovertido, de que todo niño le gusta bailar. O sea, nos llegamos con esa concepción y resulta que en la realidad los contextos comunitarios y barriales, incluso los escolares, no es así. hay una diversidad, un conjunto de identidades en el cual nosotros desde lo mío, desde lo social, queremos respetar y que no sean violentadas esas formas de ver y concebir el mundo. Entonces, creemos que el juego, el juego del interactivo entre cada uno de los niños puede aportar a eso. Hemos utilizado también mucho las tecnologías de la comunicación para que ese conocimiento llegue en un lenguaje que ellos puedan manejar y entender. Mucho se critica al maestro TikToker, sin embargo, nosotros hemos hecho una apuesta desde cómo pueden recrear el Tik Tok desde la danza folclórica, que muchas veces no se ve, siempre se ve hip hop o la música de tendencia, pero ahí está un niño ejecutando una danza de animales, está ejecutando unos ejercicios de disociación con música folclórica, etcétera, etcétera, tratando de vincular esas formas y esos medios con que ellos se expresan hoy en día en su formación. Muy interesante, maestro. La apuesta por desparcializar, es decir, por salir del laboratorio de creación como un ejercicio disciplinar artístico danzario que solo le compete a los que aprenden danza, a los que enseñan danza, o que solo le compete a la escuela o a la institucionalidad en el ejercicio de la enseñanza de la danza y el aprendizaje de la danza. Muy interesante cómo se centra ese escenario en el laboratorio y hay un puente de comunicación que vincula tu ejercicio crítico social de la pedagogía de la danza con las comunidades y con los territorios. Realmente celebro esa experiencia porque creo que nuestro país, Colombia, necesita ejercicios que democraticen las experiencias, los saberes, los conocimientos, pero sobre todo que nos brinden la posibilidad de reconocer a los otros, de reconocernos en las diferentes generaciones, las tramas intergeneracionales y también las diferentes posturas de conocimiento. O sea, una celebración a que juntos construamos un país mejor. Plural. Plural. Pluridad necocultural. Gracias, maestro. Vamos a pasar entonces a las preguntas del público. Maestro, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su trabajo, su experiencia. Es muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor el foro de expertos en danza organizado por los danzantes. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con su texto. La divido en dos y es desde sus comprensiones qué es un laboratorio de creación y qué elementos constituyen ese laboratorio de creación. Dos o una? Las dos. A la que cómo lo consigo y qué lo compro. Listo. Vamos a empezar con el tema del laboratorio que es de pronto el más álgido porque desde la humanidad, desde las ciencias humanísticas, hablar de laboratorio un término prestado del positivismo siempre resulta complejo y genera tensiones. Pero para nosotros el término laboratorio como también está expresado en el texto lo queremos o lo concebimos como un espacio seguro donde ese ensayo y error pueda surgir de una manera donde no es cuestionado el cuerpo ni es violentado. Sin duda alguna muchas veces cuando en el acto en la concepción pedagógica el niño siempre tiene temor a equivocarse o sea siempre que la burla del compañero o el mismo docente o harta la libertad de equivocarse dentro del aula creo que concebir este 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 espacio donde el estudiante pueda llegar a proponer y sea valorado es fundamental. El laboratorio como espacio seguro tiene una consigna y es todo suma hasta el error. En este caso un estudiante por ejemplo ya para ir enlazando con la segunda pregunta es un ejercicio creativo y de propuesta donde tenga que deconstruir o jugar simplemente para que luego sea incluido en una coreografía cuando un estudiante ve su error o su acierto dentro de este producto final que surge del proceso se siente plenamente identificado dentro y identificado y parte del proceso de la comunidad de aprendizaje que está surgiendo. Entonces cuando hablamos de la sesión de aprendizaje normalmente comenzamos con una etapa de reconocimiento de saberes previos este año hemos hecho tanto énfasis en el diálogo del niño con el padre de familia donde él reconozca esa herencia cultural nosotros a veces creemos que todas las personas o sea que los no expertos manejan el mismo conocimiento que nosotros y resulta que no es así cuando uno le pregunta a alguien no académico sobre su herencia cultural o su herencia danzada no la tienen simplemente algunos participaron en un evento en el colegio o nunca han participado en el carnaval eso se ha dado muchas veces en las entrevistas padres de familia que en su vida han participado en una comparsa simplemente están como espectadores o como rumbeadores como carnavaleros de práctica del juego del carnaval o otros no tienen las categorías que puedan delimitar que una danza es cumbia que una danza es mapalé que una danza es porre fandango y en el mismo laboratorio ellos han ido también como retroalimentando esa parte entre el diálogo del padre padres madres y con sus hijos luego de eso pasamos a una etapa de fundamentación donde es ahí donde realmente nosotros reconocemos el aporte de los maestros y la sistematización reconociendo el punto de partida el movimiento cotidiano los movimientos que tienen cada uno de los niños por naturaleza como entran en diálogo con ese paso con esa figura que nos ha dejado la sistematización de los maestros y el folclor como hacer esa comunicación y allí entramos en esa etapa de experimentar a través del juego las texturas los colores el dibujo búsqueda de otras disciplinas leemos poemas leemos canciones escuchamos canciones producimos nuestros propios textos y luego de eso si entramos en una etapa de producción hablando de esto dentro del laboratorio tenemos dos tres canciones creadas o pop creadas por el grupo de niños todas disponibles plataformas digitales para que vayan a visitarlas una de ellas es la guacherna para mi barrio que hace parte de un proceso de cartografía que se hizo a nivel de familia comunidad barrio y ciudad para que ellos entendieran la dinámica que surge entre el barrio y territorio y el último producto es monitos del caribe donde también se abordan tres manifestaciones de la región caribe como son el chandebrincao la puya de aracataca y la guacherna samaria entonces estamos entendiendo la dinámica también de ellos como productores no simplemente como replicadores o como un repositorio donde ellos puedan repetir lo que el maestro le está dando sino que también se adentran a la producción misma entonces ahí el diálogo con las otras disciplinas es fundamental que conozcan el maestro de música que porta la tradición de la tambora samaria el ingeniero de sonido el maestro de canto el maestro de danza para al final pues con el productor audiovisual porque al final cada uno de estos laboratorios también hemos tenido la fortuna de poder crear videodanzas y videoclips que aportan al aprendizaje significativo del laboratorio buenos días maestro bueno dos preguntas una muy breve que yo creo que la resuelve al instante pero es una preocupación todos esos procesos que usted ha mencionado requiere una inversión entonces como desde la fundación logran financiar toda esa labor que ustedes plantean y asociado a eso que equipo de profesionales tiene porque eso no es solamente el director que está a la cabeza sino debe haber todo un equipo para proponer todo este proceso que usted nos está contando en este momento si maestro siempre creen que somos como un millonario la realidad disculpe maestro y asociado a eso que perfil o si ustedes seleccionan los maestros o es un proceso que ustedes han logrado de formación de las personas que trabajan con ustedes bueno en este sentido de comunidad el primer paso que nosotros logramos hacer fue tocar la puerta de todos nuestros amigos y en esta dinámica de las redes sociales lo primero que diseñamos fue un crowdfunding una actividad de recolecta colectiva como decimos nosotros en la costa una vaca hicimos una vaca para no decirle crowdfunding una vaca una vaca electrónica al comienzo se llamaba la bachinha hoy ustedes creen que se conoce como la bachi le cambiaron el nombre la cortaron en ese afán de innovar las personas comenzaron a hacer sus aportes a través de la de la plataforma de recolecta colectiva en la vaca y fueron haciendo fuimos construyendo el capital semilla yo creo que para que esto ocurra nosotros debemos trabajar en una categoría propuso que se propone desde la sociología que es el capital simbólico en la confianza que puede generar que podemos generar cada uno de nosotros con nuestros procesos que son reales que son que impactan a la comunidad creo que logramos nosotros trabajar mucho en ese capital simbólico para que nuestros amigos allegados pudieran desde su corazón aportar al financiamiento inicial capital semilla para el emprendimiento porque al final consideramos que esto es un emprendimiento cultural y hay que abordarlo así porque necesitamos el recurso económico para que pueda gestarse lo otro también es la gestión de nuestros propios eventos y hemos creado plataformas como el encuentro de danza unipersonal donde tenemos hemos construido el público para ese tipo de danza un cuerpo que danza folclor solo en el escenario o cualquier otro de los lenguajes de la danza eso de Santa Marta era como que qué está pasando siempre acostumbrados a ver compañías de 30 20 personas en el escenario que llegaran a proponerse esos textos esas dramaturgias del cuerpo un solo cuerpo en el escenario fue también como disruptivo en su momento ya llevamos cinco versiones del del evento y también ha sido forma de de obtener recursos el otro laboratorio que está externo al laboratorio de FUNSEI es el laboratorio de danza Marius danza folclórica contemporánea donde también hay una suerte de ejercicios de obras de apuestas que estamos haciendo textos dramatúrgicos en el cual hemos podido también compartir con la comunidad algunas veces gratuitos para que sepan que estamos haciendo porque dentro del marketing de la industria toca también muchas veces ustedes lo saben ofrecer mucho contenido libre e invitar a la comunidad para que sepan que es eso de danza folclórica contemporánea y como se come y hemos circulado en Santa Marta en una sala muy pequeña pero que ha sido valiosa la sala de Fondán los amigos de teatro que nos abrieron las puertas y desde allí desde la taquilla muy poquito mucho pero para nosotros es exorbitante que también contemos con el apoyo de alguien que pueda comprar una boleta en 15 mil 20 mil pesos que es lo máximo que hemos podido cobrar por función por entrada porque obviamente en la construcción del público toca hacerlo accesible a todos esas son como desde la función propia de la autogestión esas tres líneas así a grandes rasgos y las otras han sido las plataformas de estímulos que ofrece la nación el programa de concertación nacional y a nivel local el programa de estímulos que ofrece la alcaldía distrital de Santa Marta que también ha sido un gran aliado en la consecución de recursos y que nosotros dentro de la gestión misma tratamos de maximizar tratamos de maximizar porque al final tener al equipo cualificado y capacitado requiere también dignificar el trabajo del productor del maestro sabedor de la instructora de canto del ingeniero de sistema del productor audiovisual y que quisiéramos pagarles lo que ellos merecen por todo lo que invierten en sus estudios pero ellos también han hecho un pacto con nosotros de donar su trabajo o sea de parte de su trabajo perdón y se le hace un reconocimiento simbólico en la medida de lo que el proyecto permita reconocerle a los que siempre están dispuestos y estamos siempre agradecidos con toda la comunidad que respalda el trabajo de la Fundación Cambio de Identidades un like un compartir un me gusta sirven estos momentos para la que estamos trabajando en el tema de redes porque justo visibiliza el trabajo por eso tengo muy grandes por ejemplo la pandemia nos dejó muy grandes buenos amigos que encontramos en la pandemia que siguen el trabajo de FUNSEI gracias a la producción de contenidos que tenemos hemos hecho un esfuerzo grande para que sean productos de calidad que puedan también servir como puente para la apropiación social del conocimiento que estamos generando dentro de la Fundación vamos a devolvernos Jaime un poquito a la parte pedagógica yo vislumbro que hay una acción que es aprender haciendo que para ustedes es fundamental incluso aprender moviéndose como una cosa más práctica para un reconocimiento de ellos como seres pero también veo que se podría hablar de la categoría esa es la pregunta podría hablarse de la categoría de aprender viviendo y hay que trabajarla maestro porque suena genial el aprendizaje para la vida sin duda creemos en él desde el tema que muy bien destaca la maestra angélica que es el abordaje de los derechos culturales y el abordaje de la generación de capacidades que está latente desde el 90 desde el 90 con con Marta Nussbaum que nos plantea todo el tema de capacidades y creemos en ese enfoque de derechos culturales que permite a los estudiantes ser parte de la cultura pero la cultura que ellos decidan o sea el estudiante que llegue a Fonsei es porque realmente quiere y entra en el diálogo de lo que son hoy en día con ese pasado que muchas veces para ellos es tan distante es otro es tan extraño no conocen y tienen de pronto destellos que podemos nosotros como maestros desde lo pedagógico generar andamiajes y zonas de desarrollo próximos desde lo de Vygotsky que nos permitan enrutar y creo que conversamos una vez que ahí es donde entra el rol del maestro de conocer realmente lo que está enseñando para poder generar ese vínculo y mediar entre lo que ellos saben hoy y lo que nosotros sabemos que queremos saber el diálogo intergeneracional es importante porque al final yo estoy en una generación donde me toca aprender todo lo de ellos para poder comunicarme de manera eficiente y ellos tendrían que mirar o yo tengo que mirar como ellos aprenden el lenguaje que es eso de folclore que es eso de balay que es eso de mano de pilón que es eso de un delantal o sea son cosas que están muy lejanas que es un pilón profesor que es un pilón nunca me había visto un pilón una atarraya uno creería que estamos cerquita del mar que ellos van a saber que es una atarraya y no sabe que es una atarraya después uno se lo muestra ¡ay sí! eso no era como pescar sí entonces elementos del folclore que uno creería que están encarnados en ellos no o sea una pollera pues eso sí lo distingue muy fácil la pollera la falda pero por ejemplo una alpargata el alpargata por favor en su vida cuando habían escuchado que es una alpargata una tres puntadas son cosas lejanas muy lejanas entonces en la vivencia misma de la construcción de laboratorio de las sesiones hemos apostado por ejemplo y eso lo tengo yo de pronto de lo que viví en mi casa con mi papá mi papá es también trabajador maestro de la danza yo en la casa tenía de todo o sea yo tenía el penacho la falda la pañoleta el sombrero porque la casa mía era la bodega de la agrupación de él entonces yo podía acceder a todo ese material conocer su su nombre y saber para qué qué representaban dentro de las danzas y entonces qué hemos hecho nosotros nos llevamos toda esa bodega para la sesión del laboratorio y que ellos vean qué qué sucede con eso qué genera cómo pesa sí y al al comienzo ellos como cogen una peineta y nosotros sabemos cuánto cuesta una peineta para jugar con ella o explorar con ella entonces decirle cómo establecer esos límites de juega pero ten cuidado con ella o este sombrero o el diablo que costó 80 mil pesos juega con él pero cuídalo o sea entrar a a generar las dinámicas del juego y las reglas del juego también permiten permiten que esa vivencia con eso que es lejano y que nosotros conocemos para qué sirve ellos comienzan a interactuar entonces sí maestro creo que es un buen interrogante comenzar a pensar esa pedagogía del hacer por una pedagogía del vivir aprender aprender haciendo y aprender viviéndolo es fundamental creemos que podemos seguir esa ruta como hemos mencionado nosotros siempre hemos creado muchas rutas y eso sería muy buena empezar a conceptualizar hola buenos días maestros buenos días para todos bueno yo soy Michel Cárdenas hago parte de la convivialización de saberes de acá de la Universidad de Antonio Nariño muy orgulloso quiero hacerte una pregunta sobre lo del laboratorio ¿no? y claro el laboratorio no lo podemos pensar un laboratorio desde la formación desde la creación incluso desde una interpretación pero para este tipo de población en este en este laboratorio que estabas mencionando que se plantea para este para esta población ustedes se permiten desde lo tradicional desde la danza tradicional desde la música tradicional se permiten entrar a otros lenguajes como la danza urbana como la danza contemporánea otro tipo de lenguajes que también nos den este resultado ustedes lo permiten entrar en este laboratorio esa es una pregunta interesante porque no la terminé de abordar cuando el maestro Yerena habló de los componentes de unas pinceladas diciéndole que sí o sí debemos concebir que el estudiante está atravesado por la música contemporánea ¿sí? y hemos pretendido que ese diálogo que por ejemplo ofrece ellos conocen no conocen muchas veces la cumbia pero sí conocen la checumbia ah ponme la checumbia profe y nos llaman a cesar nos llaman vamos a bailar la cumbia no vamos a bailar papalé vamos a bailar chema papalé vamos a bailar chepulla entonces reconocemos en el checo hoy por ejemplo es que es un el perfecto representante del folclore contemporáneo de música porque ha establecido el diálogo entre lo ancestral y lo que estamos consumiendo hoy en día muchas veces lo satanizamos ahí el checo viene dañando la tradición pero en este caso nosotros valoramos estas apuestas desde la música que se atreve los músicos nos llevan mucho campo de ventaja en eso de de que están haciendo música basado en su en su tradición en sus elementos ancestrales nos llevan mucha ventaja ellos no le temen incluir a un bajo incluir un sintetizador no temen a envenenar la tradición como se le llama y en vista de eso el laboratorio creativo de FUNSEI busca ese diálogo interdisciplinar e intergeneracional que permita la cabida de esos nuevos autores del Caribe que están proponiendo cosas muy interesantes Adriana Lucía Nemo Checo grupos como Chucky Town Carlos Vives que buscamos la referente y ahí también dentro del papel el maestro de reconocer dentro de esas propuestas musicales que está sucediendo nosotros seguimos por ejemplo en Barraca Bermeja una chica que se llama Nam Morales que hace unos juegos muy interesantes de música de tambora en la contemporaneidad y la trajemos para que ellos escuchen como suena esa tambora hoy en día por esa mente creativa que está aprendiendo entonces si entramos en ese diálogo con lo que está sucediendo hoy en día no solamente en la música también la literatura el cine la televisión creemos que creemos en la interdisciplina todavía hemos dado algunas pinceladas por lo transdisciplinar como lo ideal sería lo que fuera que fuese transdisciplinar pero las apuestas de que haya teatro un diálogo entre el teatro y la danza un diálogo entre la danza y el audiovisual lo último que hicimos en el 2019 fue generar código creativo a través de la Kinet entonces aproveché que yo soy ingeniero del sistema para desarrollar una aplicación que captura movimientos y lo modifica en tiempo real y ellos pudieran tener la experiencia de ver su cuerpo moverse a través de la captura del movimiento y la Kinet eso da unas posibilidades que ellos jueguen se diviertan y hagan conciencia sobre la percepción de su cuerpo filtro de estrellas entonces su cuerpo en forma de estrellas en la Kinet filtro de fuego y entonces por ejemplo ¿qué sucede si danzo la cumbia en un cuerpo en otro cuerpo proyectado que es fuego ¿qué sucede? nos damos esas licencias creativas para que el juego y la experiencia surja pero requiere que nosotros como docentes estemos en constante actualización y preguntándonos cosas este foro me llevo algo muy interesante sobre el chat GPT me llevo a la inteligencia artificial como una inquietud del foro ¿cómo vamos entonces ahora nosotros a utilizar la inteligencia artificial para la danza folclórica entonces inicialmente le toca al maestro hacer ingeniería de pronto perder el miedo nos toca a cada uno sentarnos a dialogar con con chat GPT a ver qué nos puede decir sobre sobre el folclore atrevernos a preguntarnos por ejemplo yo le hice la pregunta ¿qué es el de la danza folclórica contemporánea? y ya me respondió ¿sí? ya me respondió es una corriente que está surgiendo lo sabe entonces ¿cómo entra en diálogo eso eso que está sucediendo hoy en día para la generación de conocimiento la apropiación del conocimiento y la construcción y resignificación del conocimiento porque al final el laboratorio lo que buscamos es resignificarlo porque ya el conocimiento como hemos dicho los maestros se han encargado de sistematizarlo es un algo oderoso que tenemos allí un repositorio que nosotros podemos acceder a él acercarnos y alejarnos ya uno como maestro decide qué tanto se aleja ¿sí? en el laboratorio de adultos por ejemplo que hicimos el cruce entre el walking y la danza folclórica o sea un ritmo un estilo de danza urbana con danza folclórica la apuesta se llamó encuentros senderos de sentipensantes nos dimos la idea de pensar el folclore desde el walking entonces detonan detonan en las personas que participan muchas muchas sensaciones y procesos ¿qué quiero decir? en este sentido vale más el proceso que el resultado el resultado sí visibiliza mucho lo que estamos haciendo porque cuando estamos en concertación cuando estamos en algo de estímulo de la institucionalidad tenemos que presentar el producto fish high pero no nos no nos agobia no nos agobia el resultado nos agobia el proceso muchas veces hemos estado tentados hemos estado tentados de que necesitamos una compañía como la que vimos ayer necesitamos estos cuerpos que se ven moviéndose al unísono desplegando coordinación equilibrio necesitamos esto pero ¿qué sucede para llegar allí? ¿qué sucede para llegar allí? y no tenemos afán de llegar hasta allá queremos que el proceso realmente del aprendizaje del folclore sea vivenciado se aprenda haciendo se aprenda con el otro y para el otro bien maestro muchas gracias quiero expresarte mi sentimiento de empatía con ese sentido de corresponsabilidad social con ese compromiso de producción de conocimiento estético de conocimiento estético otro para una Colombia para el territorio en Colombia para una comunidad intergeneracional incluso para la vivencia de un maestro artista de un maestro artista que dialoga y que transita los caminos que hoy nos están invitando incluso a la ingeniería genética también esa es una discusión que ¿cómo vamos a abordar en la escuela? ¿cómo la vamos a abordar? ¿cómo la abordamos desde la danza? y que la danza respecto a las nuevas producciones genéticas humanas que creo que desde esa vivencia en el contexto desde la danza folclórica contemporánea existen esas inquietudes existen esas preguntas y esas invitaciones sentimientos de empatía de empatía real una felicitación por tu trabajo en FUNSEI también sea momento para saludar tu trabajo en Danza Marius y a esa semillita ya de maestra artista a Cristina un saludo del corazón para nuestra egresada y pues todas las mejores intenciones y los mejores deseos para que esa inspiración llegue a diferentes sitios a muchos niños a muchos jóvenes en nuestro país Muchas gracias por esas palabras y siempre la orden en Santa Marta para los que estén interesados a ver Bienvenidos a Fundación Camino de Identidad de FUNSEI Bien hemos llegado al final de nuestro programa y expresar en este momento un agradecimiento a la iniciativa de los danzantes e industria cultural un agradecimiento también muy profundo al apoyo a la gestión de la Universidad Antonio Nariño a la colaboración de la Universidad Distrital al Ministerio de Cultura muchas gracias y los invitamos a que nos sigan viéndose observando en danza.com hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!